Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente DJ del Nuevo Milenio Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas pero nos amamos Ay, vamos Ah, 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 ah Qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas pero nos amamos Ay, vamos Ah, ah, ah Qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Para nuestro futuro yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas pero nos amamos Ay, vamos Ah, 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 ah Qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relágate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, J Balvin, tu business man, que en la calle a nadie bese Sky rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese, J Balvin, tu nena, que en la calle a nadie bese Infinity Music, let's go El tiempo fue demostrando que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando Cuando supe lo que hablabas de mí Que todo lo por ahí te la tendrás que comer Y me diré que soy tu amigo Que sé que te va a creer No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hace tú a mi mania Me dice que no lo saqué, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hace tú a mi mania Me dice que no lo saqué, que ahí lo deje ¡La pacharra la llego! ¡Máinco aparente! ¡Ey, de mentirme, no intentes! Si tú me sabes que yo te dejo caliente Que la pasa hablando bien Pero esa la dice cuando me tienes tú que la mania Si quieres negarme, dale a lo que tú quieras No aparente, que la llego ¡Ey, de mentirme, no intentes! ¡Ey, de mentirme, no intentes! Si te dejo caliente, que te dejo caliente Si tú y ella estamos culpable ¡Cambia pa' tu cabrón! ¿Cuándo es lo que quieres que siempre? ¡Que te dejo! ¡Que te dejo! No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saqué, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saqué, que ahí lo deje Le dices que no me llamas No siempre me busques en la madrugada Siempre sales por la calle y tú me difamas Pero cuántas mentiras te esconderán Le dices que no me llamas No siempre me busques en la madrugada Siempre sales por la calle y tú me difamas Pero cuántas mentiras te esconderán Tengo una noticia pa' ti La foto que enviaste Voy a ponerla de perfil Pa' que todo el mundo se entere De que anoche tú estuviste conmigo Yo dándote castigo Esa noche vuelvo y sigo Y pa' que sienta el Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Si tú te la cómo te lo bajo cuando siempre Cuando siete Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Me dices la pa' como asíte como tú No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hace por mi manera Sé que no lo saqué, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hace por mi manera Sé que no lo saqué, que ahí lo deje Si tú quieres que te d Gorges Ay, 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 yo te arrozo suavemente Ay, 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 yo te meto con el foco Ay, 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 yo te agarro bien rico Ay, 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 así que aprendete el flow, mira Ay, 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 te cuida bien en los guardias Ay, 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 yo miraba Ay, 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 yo te arrozo suavemente Ay, 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 mami deja aquí Ya que tienes 10 princesas, empieza Beba lo que quieras que yo corro con la mesa Tú no seas sinvergüenza, nereza Aquí tengo lo que te conviene, dale empieza Atrévate y disfruta del momento Te arrozo con el venoso por el pantilento Uh, no seas consolada o malvada Sé que te gusta pelear en la pared trepada Bella que hoy me pide más, bella que hoy le damos más Aquí lo tengo, bueno, el pantalón puesto blanqueo Chiquito con mi impacto, hueso huevo Va a fumar y si no tienes buena pela, te va de suerte Tienes que te toque, ay, ay, ay Tienes arrozo suavemente, ay, ay, ay Yo te meto con el foco, ay, ay, ay Yo te agarro bien rico, ay, ay, ay Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Pasa que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Pasa que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Te con tu voz en mi teléfono Y las ganas de volverte a ver Lo siempre todos los días y el mes Nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gusta tú Baby, solo tú Mami, solo tú A ti te pega la cabeza Y cada vez que tú me besas Pasa que yo pierda la cabeza por ti Te deseo Te deseo Me desea Baby, lo nuestro es como una aventura Me gusta Si no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre Y despacio Pon ganas de hacer el amor Bailemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta suave Tú se la sabes Pon ganas de hacer el amor Bailemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta suave Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo, yo, yo No me importa si es casada Yo no le quiero pintader Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo Me paré el taxi Yo, 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 yo Me paré el taxi Ella hace de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella hace de todo, todo, todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi, la conocí caminando por un barstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas dudas, ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí Ella te ponga en un taxi, no me importa si te es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí No me importa si es casada, no la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí Ella te ponga en un taxi, no me importa si te es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí No me importa si es casada, no la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo ¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo y que no acabes Hacer que te entregues a mí, ven, bebé Y que mi cama se convertirá tuya Porque digan que no crees el área y que eres sabia Hoy te hago otra vez una sabiduría DJ Deguevo Milenio Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesura Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesura Y puede ser que sí o puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Nos vamos, 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 vamos Tenemos tú y yo la misma fuerte cara Hagámoslo de pasa pa' matar la gana Pa' comerte completa y sin ni que de nada Olvida la casualidad y aprovecha, mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama Preguntan que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Preguntan que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dime Zion Hola bebé Quisiera hacerte una invitación Una noche en mi habitación Digo es tu decisión Pero vas a pasarla bien Y sé que en estas palabras Si supieras que yo tampoco Pero hace tiempo que me traes loco Y de cojirme ya me cante Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando Pa' poderte llevar Dime lo que quieres Me dicen que así no eres Quieres que te cierren cuatro paredes Cierra los ojos y imagina lo que viene Haremos travesura hasta las 6 a.m. Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando Pa' poderte llevar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Yo sé que tú quieres Que yo te agarre Y te ponga contra la pared Yo sé que tú quieres Que yo te agarre Y te ponga contra la pared La pared Y está Pa' la chanca era, era pa' la chanca era era, pa' la chanca era era, pa' la chanca era era, pa' la chanca era parten blackkeo parten blackkeo parten blackkeo parten blackkeo esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar Tengo la casa sola, tengo la casa sola Tengo la casa sola, tengo la casa sola Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo fiesta en un pay Te quiero comer, te quiero comer Yo voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo fiesta en un pay Te quiero comer, te quiero comer Yo me tiro para la disco esta noche para tomar Pasar la vina y escázarme de la realidad Y pido un trago, pido todo para llevarme a la nena Que me guste para la oscuridad Voy camino a la salida y me pregunta tú te vas Yo le digo si mami de aquí no pasa nada La noche está por otra persona que me sale en la cabeza Cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo fiesta en un pay Te quiero comer, te quiero comer Oye yo Un trago, dos tragos, tres tragos y te estoy llamando Y cuatro tragos, cinco tragos a la puerta de tu casa Ya yo le estoy llegando A mí me excita cada parte de tu cuerpo Quiero sentirle esta pasión a fuego lento Yo te abrocarlo con este sentimiento Ven que yo te deseo Ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer Y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mía mujer Es que no sé por qué cuando tomo fiesta en un pay Te quiero comer, te quiero comer Chaua, chaua El protinente Se prendió la fiesta esta noche, guay, bebé Tráiganla más llena porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Paré a Mollito se le pateó La cama que el Chaua le dio La trago pa' que la arreglara Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Clac, 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 clava Yo soy su capintero Ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy ese ritmo Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Traigan la manchena Porque voy a amanecer Para el caquito se le pateó La cama que el chabuá le dio La trajo pa' que la arreglara Porque soñé que la clava 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 Yo soy su carpintero Ay mamá Ay mamá 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 Tócale sonrillo César Hernández DJ del Nuevo Milenio ¡Viva mi ser! ¡El riseto! ¡Segro! Pasé por la oficina También por el callejón Pasé por nuestra esquina Donde todo comenzó Y aunque ya no estabas ahí Yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te viví Aunque ya no estabas ahí Me dicen que te fuiste Tal vez para otra ciudad No dejaste ni un chisme De donde fuiste a parar Y aunque ya no estabas ahí Yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te viví Aunque ya no estabas ahí Yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te vi, yo te vi, yo te vi ¡Ven la cosa! Yo te vi, yo te vi, yo te vi Pa' que suba, suba la temperatura Me estoy calentando, si lo estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura Hello baby La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Pégate mi cuerpo, que con tu cintura se jusa Cállate y no me hagas preguntas Ese pelo lacio es a dos mesitos de gimnasio Me tiene volando en el espacio Será ladrina o de Canadá Será boripa o de Panamá Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia conmigo se va Te juro que esta noche te estoy bailando Y Mónica me está sumando ese punto a ti Ese pelo lacio es a dos mesitos de gimnasio Te juro que esta noche te estoy bailando Y Mónica me está sumando ese punto a ti Y Mónica me está sumando ese punto a ti La estoy calentando Si la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura pa' que suba, suba la temperatura Mi palacio es tuve Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Con ser el dueño de tu cintura Y el fuego en mis penas me pone a bailar soñando Y el fuego en mis penas me pone a bailar soñando Me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar soñando Me quemas, me quemas Me quemas, rumors, carlín Me quemas, ressentiendo Y el fuego en mis penas me pone a bailar soñando Me quemas, me LA quemas a bailar Mira como me sofoco que en el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura, que suba Mister Worldwide to infinity You know the roof on fire We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance Like the roof on fire We gon' drink drinks and take shots until we fall out Like the roof on fire Now baby, get my booty naked, take off all your clothes And light the roof on fire Tell em, tell em baby, 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 baby I'm on fire I tell em baby, 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 baby ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Taz, 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 yo, yo, yo. Esto es un juego de palabras, algo y que tú no te esperabas. Todos los premitos los vamos a resaltar con Full HD. Lo vamos a completar, completar. Le pega nitido con Full HD. Esto está bacano con Full HD. Esto está sabroso con Full HD. Ay, le pegaron claro con Full HD. Le pega nitido con Full HD. Esto está bacano con Full HD. Esto está sabroso con Full HD. Ay, le pegaron claro con Full HD. RAS AH 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 ZAS mayor Cogelo, ponelo, escuchalo y bailalo Que no es tan bien rico y tenés que bokearlo Los DJs lo ponen ya lo están mezclando No sé que este coro a ti te está gustando Cogelo, ponelo, escuchalo y bailalo Que no es tan bien rico y tenés que bokearlo Los DJs lo ponen ya lo están mezclando No sé que este coro a ti te está gustando Esta canción se llama Un HD Una zapatilla Un HD Me metí un pantalón Un HD Me compré una camisa Un HD Me metí un peinado Un HD Me puse una muchacha Un HD Que tenga una papas Un HD Y que tenga una Un HD Rafa ta 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 Como así, que como así, que como fue Esta es la unión de la jodedera La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo, mi mente La nueva es que ya no son las mismas Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Muchos celos ya me lo confirma La otra celebra como las primas Dale que seguimos Dos mujeres y solo caminos Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Estamos al día porque no volvimos Oye, yo no quiero volverte a ver Oh, la que yo tengo ahora me siento Oh, la que yo tengo ahora me siento Oh, la que yo tengo ahora me siento Son iguales Porque ellas son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex Díselo Mi mente la nueva es que ella es la que baila conmigo Pa' que me lo goce La otra está loquita que la guaye Me taggea la foto tirando poses Dejo un chisme en la calle Tú la ves como se tiran en los cómics Pero yo me voy a quedar con la del mome Lo haciendo rating y espero en la secuela Aquí está el nombre de la novela Mambo La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex Díselo La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex Díselo La nueva, la nueva y la ex Y aquí se viene el solcito en el verano, para que despreme un buen juego. Rima, 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 rima. Que el verano está caliente. Buena la vacación. Plasha, plasha, que las chicas se pongan en marcha, marcha. Y el que no hace palmas, que se vaya, marcha. Que traigo cumbia viola para bailar, el bike. Plasha, plasha, que las chicas se pongan en marcha, marcha. Y el que no hace palmas, que se vaya, marcha. Que traigo cumbia viola para bailar, el bike. Este es el nuevo ritmo que se llama playa. Cuando vos te agachas, se te ve la raya. Este es el nuevo ritmo que se llama playa. Cuando vos te agachas, se te ve la raya. Plasha, plasha, que las chicas se pongan en marcha, marcha. Y el que no hace palmas, que se vaya, marcha. Que traigo cumbia viola para bailar, el bike. Plasha, plasha, que las chicas se pongan en marcha, marcha. Alguien que no hace palmas que se vaya a marchar Que traigo cubieras violas para bailar el bike Este es el ritmo que pide la nena Pa' que lo bailen tirada en la arena Y va bajando va, y va bajando va, y va bajando va Va, va, playa, playa, mar de plata Playa, playa, Villa Gesell Playa, 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 San Bernardo Playa, playa, Dinamarca, gordo Mueve tu cosita bien rica mamita Para que se prenda Rima, 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 rima El perro está caliente Playa, playa, que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palmas que se vaya a marcha Que traigo cubieras violas para bailar el bike Este es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando voltea gonna se despe la raya Este es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando voltea gonna se despe la raya Playa, playa, que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palmas que se vaya a marcha Que traigo cubieras violas para bailar el bike Playa, playa, que las chicas se pongan en maya, maya Y el que no hace palma, que se vaya, maya Que traigo cubierta ola para bailar, de baile Este es el ritmo que pide la nena Que lo bailen tirada en la arena Y va bajando, va, y va bajando, va Y va bajando, va, va, va Playa, playa, Mar del Plata Playa, playa, Villa Gesell Playa, playa, San Bernardo Playa, playa, Dinamarca, Gordo Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los niños Tu papá ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Papel? Ahora vas a ver ¿Querés tomar? ¿Quieres beber? Pero esta noche te quiero ver Dale bailar, así bien tú Que ya tienes ganado champú Te cuento como es la canción O siempre llamando la atención Te hace la gata, mi champú Solo porque te quieres tomar Mi champú Pero baila bien tú Pero baila bien tú Baila bien tú Baila bien tú Siempre conmigo quieres parar Y mi champú me quieres tomar Vamos a la barra que quiero ver Conmigo conmigo quieres hacer Tu papá Pero baila bien tú Baila bien tú Baila bien tú Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los niños Tu papá Por usted Quieres tomar, quieres beber Pero esta noche te quiero ver Dale bailar, así bien tú Que ya tienes ganado champú Te cuento como es la canción O siempre llamando la atención Te hace la gata, mi champú Solo porque te quieres tomar Mi champú Pero baila bien tú Baila bien tú Baila bien tú Manos arriba si estás soltero Manos arriba si sos fietero Manos arriba si estás soltero Manos arriba si sos fietero Ey Volvió el verano Y ahora suena El rey ¡Vamos a la barra! Volvió el verano Las manos arriba Dale que nadie nos corta la vida Si ya te dejo que no pinte la hoja DJ Soy la que sale de control No importa si es cheta No importa si es turbia A todas las pibas Le mandamos julia Lo Llegas arriba Lo Si tú estás soltero Lo Vamos en camión Como el año pasado Pero este verano Vamos arreglosados Llamá la bajuana Que traiga María El humo que pega La alegría Trae la alegría Por eso yo solo quiero playa y alcohol Que hace calor El tema del verano ya llego Solo quiero playa y alcohol Que hace calor El tema del verano ya llego Todos en vejanos nos soltero Todos en vejanos nos ponemos un refistero Todos en vejanos nos quedamos re soltero Todos en vejanos nos ponemos riskistero Volvió el verano, las manos de arriba Dale que nadie nos corta la vida Si ya te dejo que no pinte el ojón DJ, soy la que sale de control No importa si es cheta, no importa si es turbia A todas las pilas le manda Fofundia Los días arriba Si tú estás soltera Vamos en camión como el año pasado Pero este verano vamos regozados Llama a la majuana que traiga María El humo que pega la alegría La alegría Por eso yo solo quiero playa y alcohol Que hace calor El tema del verano ya llegó Yo tengo una nena que es tan poco loca Que cuando ella baila se quita la ropa Te mire cuando mira siempre te provoca Y si le va la onda te come la boca Ella cuando baila siempre mire más Por eso yo te digo no la aguanto más Le digo que la dejo y no le importa nada Por eso con mi garrote yo le voy a dar Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Toma, 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 Toma Lo bailan las rochas, también las chetas Nene malo Nene malo Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche El árbol y el cheto está pum, un árbol y el cheto revienta Que no cabe la noche y que siga la fiesta No se retamarra ni que era todo así Hasta ahora todo el mundo, las palmas arriba Esta es la música de tu DJ DJ del Nuevo Milenio